Hola, buenos días, gente hermosa, familia del mundo, cómo va hoy, que tengo un buen día, este deseo de todos los mejores, soy Picharú, yo fuera torero, y en la última hora yo hace un deseo que yo quiero ir caminando, caminando más, caminando más, 25 kilómetros hasta Rielberg, en uso de Torrejos, hoy, que es una etapa para 33 kilómetros, tenemos luvia, mucha luvia este fin de semana, y tienen otra opción para ir a Madrid, de aquí, solo es una hora, y pasar con mi amigo Javier, es un hermano de mío, hermano de otra madre, pero finalmente mi corazón, mi alma, digo, yo necesito continuar ese camino, y caminar, 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 y si yo paso un poquito de tiempo con luvia y atrás de mojado, entonces sí, es una cosita, ¿no? Entonces, gracias a todos, 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 para dar mi dinero, para las donaciones y para el personal también, este día de ayer es tan bonita para descansar, mis pies, mis cuerpos, mi energía, siento rejuvenación, y yo tengo ganas para el camino, este es porque me voy, entonces, yo paso por aquí, yo paso por el campo, y en 25 kilómetros, sin nada, yo estoy en Rielberg, espero que yo estoy no amajado, te quiero mucho, que tenga un buen día, chao.